El turismo nacional comienza a llegar a los pequeños hoteles del centro de Cancún, los cuales ya registran una ocupación hotelera promedio de 68.3 puntos porcentuales y se espera que para este fin de semana llegue al 80 o 90%. En los hoteles del centro más bien aquí tenemos un promedio de 80 o 90% de ocupación. De igual manera, los restaurantes y comercios del primer cuadro de la ciudad empiezan a observar un ligero incremento en la demanda de sus productos y servicios, favorecidos por el hospedaje de plataformas digitales. Datos de la Asociación de Hoteles manifestaron que la estancia promedio del turista de verano es de 4.5 noches, mismos números que se registran durante el resto del año. Sin embargo, hay quienes permanecen hasta 10 días en su centro de hospedaje. Esto se debe a que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, suelen dividir sus días de descanso en diferentes destinos del Caribe mexicano, como son la Riviera Maya, Holbox, Tulum e Isla Mujeres. Lucio Tuz, gerente de un hotel del centro de Cancún, mencionó que el 95% del turismo es nacional y solo el 5% es extranjero, ya que ellos prefieren hospedarse en la zona hotelera por los paquetes todo incluido que les ofrecen. Estos últimos años más bien aquí en el centro prácticamente no llegan algunos, pero son muy contados los que llegan a los hoteles del centro, hasta donde yo sea. Con imágenes de Joel Poli, informo para Notivision Soraya Huitrón.